de ello, Adriana. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos ven por acá. Ahora sí, ya viernes, ya a punto de descansar, pero Julio, oye, ¿no huele el ambiente ya amor y amistad? Sí, sí, ya huele todo, es amor y amistad. Mira, ayer fue un día de veras de reconciliaciones, de amores, de entendimientos. El abrazo de acá Tempan con Santiago Krill e Ignacio Mier, que días atrás estaban acuchillándose, pedían la destitución de Santiago Krill, era un traidor a la patria por lo de la escolta armada en honores en el Palacio Legislativo, y ayer se dieron un abrazo y no hay ningún problema y adelante. Bueno, hasta Alito y Osorio Chong ya también fumaron la pipa tricolor de la paz y dicen que hay que ver hacia adelante y hay que trabajar unidos y no sé cuántas cosas, de tal manera que, pues, puro amor Adriana Buentello. Así es, y vamos a ver justamente unos segunditos de esto que fue la, pues, después de esta reunión de varias horas entre particularmente el presidente del PRI y Osorio Chong. Vamos a ver. Una reunión larga, importante, porque agradezco la presencia de las y los senadores de la República, de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, del secretario técnico del Consejo Político Nacional, y de quienes estuvimos en esta reunión donde se escuchó a todos, donde todos participamos, y donde hubo un compromiso fundamental, la unidad interna, el respeto, basado en el diálogo, pero sobre todo en cómo construimos un mejor partido. Y nos supimos escuchar, nos pudimos poner de acuerdo para esta ruta de entendimiento, de trabajo, de coordinación, para que lo que esté haciendo las y los diputados de nuestra fracción, podamos empatarlo a lo que hace el senador de la República, y viceversa, poder trabajar de manera coordinada. Y, por supuesto, con el mandato del Comité Ejecutivo, de trabajar por la gente, de entregarles resultados. Mientras Morena está solo y únicamente en campaña electoral, en que sus funcionarios, en lugar de estar en el trabajo que les corresponde, están en campaña, bueno, pues el PRI está en su agenda legislativa. Amorcito corazón Pero de veras, ¿qué es? Unidos contra Morena, ya, el amor, el amor revivió, unidos contra Morena, dice el PRI. Oye, y la estampa, la estampa, esa es la estampa del PRI, fíjate, Beatriz Paredes, con su vestimenta tradicional, su bastón, para poder caminar, la señora Ruiz Maciú, allí instalada, otros personajes, y luego Osorio Chong, que yo no sé qué tiene en la cara, me recordó, he visto que hay un escándalo por Madonna, de que se puso Botox, o algunas cosas de esas, yo no sé, pero Osorio Chong, lo veo como facialmente distinto, y bueno, no dejan de ser los detalles mínimos en los cuales ahora nos fijamos, en lo que fue el partido aplanadora, el gran partidazo que ganaba de todas, todas, y ahora, en algunas escenas, pues son patéticas, aunque las quieran disfrazar, de azucarado amor, Adriana. Pues a lo mejor también compartieron en esta reconciliación, compartieron a Alito y Osorio, pues, datos de otras cosas, Julio, pero fíjate que lo interesante de esto también, bueno, es que por una parte, Osorio Chong, pero va a permanecer en la coordinación del PRI en el Senado, pero también vimos, no puedo compartirles el video porque seguramente es de un, de algún periodista, pero tras esta salida, las caras largas también, así que, ¿quién, quién habrá impulsado esta, esta reconciliación, quizá un poco a fuerzas? No sé, ¿cómo ves tú en el caso de Beatriz Paredes o estos viejos PRIistas, cómo habrán maniobrado o presionado para que se diera, pues, esta reconciliación, Julio? Pues es que son tan poquitos y con tan poca fuerza que dividiéndose, pues, son menos. Entonces, tiene que haber en el fondo, en el fondo hay, pues, seguramente la lectura de algún texto que dijera, así se extinguieron los dinosaurios y entonces dicen, a ver, a ver, vamos tratando de leer y de entender y de evitar que haya circunstancias que nos debiliten y que nos lleven a una mayor división, son tan poquitos y peleándose entre ellos, pues, ¿a dónde van a ir a parar? Porque Alito ya le había soltado la metralla completa a Osorio Chong, le había dicho cosas terribles realmente y están promoviendo, subsiste la petición para que sea expulsado del PRI y, a su vez, Osorio Chong también no escatimó adjetivos en contra de Alito y bueno, pues tan poquitos y luego dividiéndose, pues, ¿en qué van a quedar? Julio, y también el abrazo de Acatempan, legislativo, vamos a ver qué pasó ayer. Que vamos a privilegiar la política como un instrumento para dirimir posibles desencuentros que se presentan en la práctica cotidiana, en la tarea legislativa y de construcción de contexto, de consensos. Esos son los acuerdos, específicamente el Partido del Trabajo y el Partido Verde, desistieron de iniciar algún procedimiento que no fuera el del acuerdo y la conciliación. Esto yo le llamaría, o más bien le llamo un Acatempan legislativo parlamentario. Obviamente en el curso de los trabajos serán diferencias y desencuentros. Afortunadamente, hemos podido llegar a un buen entendimiento. Hemos convenido buscar un protocolo de actuación, justamente ratificando lo que dice el presidente Mier, que nos permita conciliar el orden parlamentario y el orden castrense, de tal manera que se fije un protocolo convenido que respete la práctica parlamentaria y que respete los órdenes, tanto parlamentarios como el castrense. Y, por supuesto, habrá el abrazo de Acatempan legislativo. Adriana, pues si yo fuera maestro de ciencia política o de periodismo y análisis político, la verdad es que pondría este video para decirles, vean ustedes la hipocresía como uno de los factores fundamentales para el ejercicio político. Y ni siquiera lo digo en un sentido peyorativo, realmente en la política es necesaria la confluencia de factores como la falsedad, la hipocresía, la temporalidad de las pasiones extremas que se pueden convertir en acuerdos y negociaciones. Y los políticos finalmente dicen, ¿qué gano yo con una cosa, qué gano con otra? Y claro, los principios, los ideales, los discursos encendidos que pronunciaron días atrás se olvidan. Ahí tienes a Santiago Crill con su aire muy, vamos a abrazarnos. Y además, esa pretensión histórica, realmente, no solo cursi, sino dolorosamente fallida. ¿Cuál abrazo de Acatempan? Si ese fue un evento histórico que fue el encuentro final entre las fuerzas que representaban los realistas y los insurgentes, y específicamente Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Es una estampa de la historia nacional que fue días antes de que se promulgara la primera constitución en 1821, que dio, que plasmó, pues, el resultado de toda la batalla histórica que se había realizado. Y entonces ahora Crill e Ignacio Mier significan un episodio histórico. El abrazo de Acatempan, por favor, ni para abrazo de San Lázaro. Julio, recuerda que es el señor Constitución. Ah, sí, cierto, cierto. Como si coleccionar discos, CDs y demás cosas te diera la autoridad de ser músico o comentarista musical. Pues no, puedes coleccionar todo lo que quieras y eso no, puedes coleccionar legos. Por cierto, voy a comprar un lego un día de estos, fíjate, porque ando queriendo armar esas cositas. Pero bueno, el señor La casa gris, ¿no? Con lego. La casa gris, sí, sí. El señor Constitución y del otro lado, el señor aspirante a gobernar Puebla por Morena, que anda desatado Ignacio Mier, tratando de ganarle terreno a su primo Alejandro Armenta, que es el otro aspirante por Morena allí en Puebla. Total, pues es la política y son los días del amor, Adriana. Así es, Julio, por eso digo, se nos adelantaron o van, o vamos a, o van ellos los políticos a instalar el día del amor y la amistad político unos días antes de del 14 de febrero. Fue muy particular este, estos momentos de ayer, justamente porque además la sociedad de pronto y en las redes sociales, pues hay bandos peleándose unos contra otros, ¿no? Y nos andan también metiendo en un saco y en otro a los periodistas y pues para que al final también veamos que, como dices, esta parte de negociación política y también en qué términos y en qué nivel de pragmatismo puede llegar a ser necesaria, porque por supuesto que hay algunos extremos, Julio, pero fíjate, hoy no sé si le diste vuelta a las planas de los medios de comunicación, porque hoy el presidente justamente hizo un ejercicio, como lo hace también comúnmente, pero ayer que fue una nota, pues muy importante lo que dio a conocer Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre Luis Cárdenas Palomino y cómo jueces liberaron sus activos y pues también esta red de corrupción y de desvío de recursos de Genaro García Luna y quienes, y quienes sí tocaron en sus primeras planas este tema, Julio. Y fíjate, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente, porque también llama mucho la atención que este caso particularmente, pues muchos consideramos grave. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy. Lo del caso de García Luna, no aparece en los medios, no es nota. Ayer, por ejemplo, hablamos de que se amparó a uno de los colaboradores cercanos a García Luna, Cárdenas Palomino, y les puedo garantizar que en la mayoría de los periódicos periódicos, no fue nota, fue nota que saludé a la presidenta o que no la saludé, pero el tema de García Luna está vedado. García Luna no se toca. Pero no tendrás ahí, ¿cómo están los titulares de los periódicos, las ocho columnas? Ahí está el Reforma, sí hay nota, pero en contra nuestra. Y es un timbre de orgullo, porque eso significa que hay libertades. Universal. Ah, está el saludo. Bueno, cuando menos ya, ahí nos dejamos en orilla a la ministra. ¿Y dónde está lo de Palomino? Tampoco. No es nota. Milenio, el saludo y la captura de Lupe Tapia. ¿Y lo de Palomino? Tampoco, ah, nada. Excelsior. ¿Palomino? Palomino no, pero García Luna, ¿dónde está? Ah, sí, aquí sí está, aunque con lupa, pero está. Pues es que tiene razón el presidente López Obrador, por más que se enojen quienes se enojen y digan lo que digan, es cierto, los medios de comunicación, los principales de la tradición periodística clásica, y con clásica ya saben lo que queremos decir, pues están callando todo el asunto y lo relegan, lo publican. Son medios que publican a medias o no publican, pero por ejemplo este tema, desde luego que sería una nota para llevarla en primera plana de manera destacada, los dos temas, tanto la red de empresas y de manejos que permitieron a García Luna alzarse con estos cientos de millones de dólares y que el Estado mexicano está demostrando, está señalando cómo se integró esa red, pues claro que es nota de primera plana, si no la quieren poner de principal, bueno, cuando menos de manera destacada, y lo de Cárdenas Palomino también, pero hay un silencio intencional, es relegar lo de García Luna, no entrarle a fondo, y medios que publican a medias, Adriana. Fíjate que en esta revisión que hace el presidente y también las primeras planas que estuvimos revisando, la jornada, pues sabemos que sí es un medio que ha estado dándole seguimiento a este tipo de temas, pero también, como menciona el Excelsior, pues tiene una mención, al caso de Género García Luna, también con lupa, 24 horas, también tiene y un pequeño en la primera plana, quien sí, y también me llamó la atención, quien sí también lo llevó de ocho, fue Contraréplica. Así que los demás medios, el Universal, Milenio, Reforma, no llevaron en sus primeras planas, pues algo que sí, pues por lo menos muchos periodistas consideramos importante, si llamó la atención, y también vemos que Julio está, pues de pronto en los medios online, pues también hay algunas cosas que no necesariamente están a la vista, así que sí llama mucho la atención, porque uno entendería que quizá esa nota en la mañanera, al día siguiente, a lo mejor para algunos medios ya caduca, pero a veces puede ser hasta de manera intencional, así que interesante esta revisión que hace el presidente, la hace de manera también constante con algunos otros temas, y también que este saludo, que pues con la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que han estado muy atentos desde el evento del fin de semana pasado, Julio, pues han estado también destacando eso en primera plana, y que si bien llama la atención, y si es importante y periodístico, el cómo se llevan entre los poderes de la Unión, pues sí, el tema de que sea en primera plana, frente a una nota como la que ayer, pues destaparon o evidenciaron, pues llama, sí llama mucho la atención, Julio. Mira, Adriana, aprovecho para comentar esto que nos dice Lidia Contreras, dice, el de Acatempan terminó en traición y muerte, ¿cómo terminará este? Aguas, y es cierto, es decir, ¿quién va a ser el crucificado, el villano de la historia, como lo fue finalmente Iturbide? ¿Va a ser quién? ¿Kril? ¿Y a poco Ignacio Mier va a ser el Vicente Guerrero, el héroe independentista? O sea, ¿quién va a ser cuál y quién va a quedar de una manera u otra? No voy a ser que en este abrazo de Acatempan 2, los dos acaben de villanos. Adriana. Pero por lo pronto sí, es un poco absurdo el que utilicen tan simplonamente, pues, a capítulos tan relevantes de la historia para cosas como estas. Y Julio, justo, también le preguntan hoy al presidente si se reuniría con la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte. Vamos a ver qué es lo que responde. Pues sí, hace falta, sí, pero ahora no tenemos necesidad, porque somos respetuosos de la independencia, de la autonomía, del Poder Judicial. Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, manipularon mis palabras, que dije que la ministra era presidente, porque ya no era como antes, de que el presidente de la República era el que ponía y quitaba a ministros, de que ahora nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, porque la práctica política, por décadas, por siglos, era que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo. Supuestamente había división y equilibrio de poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo y en especial el presidente. Pues así están las cosas, con todas estas declaraciones que hace el presidente de la República y que siempre se prestan a polémica, cuando menos discusión y polémica no falta, Diana. Parece intencional que el presidente lo hace, justo para que los medios empiecen a hablar de esos temas que sabíamos y habíamos platicado que iba justamente a causar polémica esos dichos. ¡Gracias!